Última hora, noticias de Estados Unidos de América. Amigos, les contamos que el día de hoy el Pentágono anuncia nueva arma desintregadora nuclear 24 veces más potente que la lanzada sobre Japón. La nueva arma desintregadora reemplazaría algunas existencias actuales y no aumentaría el arsenal nuclear de Estados Unidos. Asimismo Patriotas el Departamento de Defensa anunció su búsqueda de una arma desintregadora nuclear que será 24 veces más poderosa que una de las armas desintregadoras lanzadas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El Pentágono está buscando la aprobación y financiación del Congreso para desarrollar una variante moderna de la arma desintregadora de gravedad nuclear B61, que se denominará B61-13, según un comunicado de prensa del Departamento de Defensa. Compatriotas, el anuncio de hoy refleja un entorno de seguridad cambiante y amenazas crecientes de adversarios potenciales, dijo en el comunicado el subsecretario de Defensa para Política Espacial, John Plon. Estados Unidos tiene la responsabilidad de continuar evaluando y desplegando las capacidades que necesitamos para disuadir de manera creíble y, si es necesario, responder a ataques estratégicos y dar seguridad a nuestros aliados. Una hoja informativa incluida con el comunicado decía que el B61-13 tendrá un rendimiento similar al B61-7, que según un informe de Defense News, tiene un rendimiento máximo de 360 kilotones. La carga es 24 veces mayor que la arma desintregadora lanzada sobre Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, que era una arma desintregadora de unos 15 kilotones. La B61-13 también sería unas 14 veces más grande que la arma desintregadora lanzada sobre Nagasaki, que era de 25 kilotones. Según la hoja informativa, la nueva y poderosa arma desintregadora también incluirá las modernas características de seguridad, protección y precisión del B61-12. Amigos, el anuncio se produce en medio de crecientes tensiones en todo el mundo, ya que Estados Unidos llevó a cabo un experimento de alto explosivo en un sitio de pruebas nucleares en Nevada a principios de este mes. Corey Inderstein, administrador adjunto para la defensa de la no proliferación nuclear en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, dijo que la prueba tenía como objetivo avanzar nuestros esfuerzos para desarrollar nueva tecnología en apoyo de los objetivos de no proliferación nuclear de Estados Unidos. Ayudarán a reducir las amenazas nucleares globales al mejorar la detección de pruebas explosivas desintegradoras subterráneas, dijo Inderstein sobre los experimentos. La prueba se produjo cuando se esperaba que Rusia anunciara que se retiraba del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1966, que fue diseñado para prohibir las explosiones nucleares en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el tratado nunca fue ratificado por China, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Irán y Egipto. La nueva arma desintregadora se podrá entregar mediante aviones modernos, según señala el comunicado, y estará diseñada para darle al presidente opciones para atacar objetivos militares duros y de gran superficie. Si se aprueba, la arma desintregadora reemplazaría algunas de las B61-7 que se encuentran actualmente en el arsenal nuclear de Estados Unidos. En lugar de aumentar el tamaño de las existencias nucleares de Estados Unidos, señala el comunicado. El B61-13 representa un paso razonable para gestionar los desafíos de un entorno de seguridad altamente dinámico, afirmó Plum. Si bien nos proporciona flexibilidad adicional, la producción del B61-13 no aumentará el número total de armas en nuestro arsenal nuclear. Y tú cuéntame, ¿qué te pareció esta noticia? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.